Hola, este es uno de los modelos que más vendemos en almacén del Pintor.com Es la hidrolavadora a gasolina de 4000 PSI y 4 galones por minuto ¿Por qué es uno de los modelos más vendidos? Bueno, básicamente porque todas las piezas y todos los componentes son de óptima calidad En este caso tenemos una bomba robusta, industrial, una bomba de marca General Pump, americana Con su regulador de presión Tenemos un carrito construido y que viene con garantía por vida Es un carrito de aluminio con garantía por vida Viene con sus cuatro boquillas, una de 0 grados, de 15 grados, de 25 grados y de 40 Y una boquilla adicional de químicos En este caso tenemos un motor Honda 390, tanque de polea De igual forma tenemos pistola industrial y la manguera que no la tenemos aquí en este momento Pero también es una manguera de 15 metros, de 3 octavos, industrial, muy fina Porque es una de las máquinas que más vendemos en almacén del Pintor.com Y es básicamente porque es el equipo más fino que se consigue en el mercado colombiano A un precio muy justo Aquí en almacén del Pintor.com, en el centro de servicio Nosotros proveemos toda la información necesaria y el entrenamiento a los operarios que utilizan estos equipos en el día a día Para que ellos sepan cómo interactuar, cómo disparar, cómo lograr no dañar el equipo Y si lo pudiéramos decir de esa forma O cómo lograr que el equipo dure más tiempo y no afectarlo Hay algunos accesorios que se le pueden colocar a este equipo Uno de los accesorios es en esta parte le podemos colocar un medidor de presión Para que uno se pueda fijar si el equipo está trabajando a la presión óptima Y también se le puede colocar un filtro en esta parte Un filtro para el agua Porque muchas veces el desgaste que se causa en las bombas Es producto de la suciedad, de los polvos, de los minerales y de los metales Que van en el agua que normalmente no vemos Entonces es muy importante tener ese prefiltro en esta parte Y también tener no el regulador sino el medidor de las libras de presión Que están saliendo en todo momento Para verificar que la máquina esté trabajando de forma óptima En el video podrán ver estas partes en otro momento Muy bien, aquí les dejamos con esto Muchas gracias por su atención ¡Gracias!